Saludos amigos, aquí traemos el proyecto de Warthog, como podrán ver este proyecto lo mandaron hace tiempo, el objetivo era hacer un vehículo en tamaño real, aquí se podrá ver, podrán observar, y ya tenemos, ahora sí que avance, ya casi lo tenemos terminado. Aquí en este proyecto lo más complicado que fue, es en hacer el diseño, cuadrar con la camioneta, ya que se hizo encima de un chasis de una Ram 1500, esta camioneta es de 6 cilindros, es año 95, fue un reto muy grande, pero pues gracias a Dios ya se cumplió el objetivo. Estamos ahora sí que un 80% de terminado, aquí hay trabajo también esto de tablero, está ahora sí que nos quedaba mucho la cabeza para que quedara sencillo, pero cumpliera con el objetivo del carrito. Aquí en la parte de abajo ya se puso lo que viene siendo la tubería, aquí como podrán ver, esta parte de abajo, el estribo, esta parte de aquí de arriba, hicimos algunas mejoras porque queríamos que se viera a los únicos, con un diseño peculiar de nosotros, aquí en la parte tercera también batallamos un poquito para hacer la figura de los paros, aquí en esta parte de aquí, ya con sus focos se va a ver bien, aquí en la parte de esta, que vamos a hacer una defensa, pero todavía estamos pensando de qué manera acerga para que combine con el carro que ya va muy bien. Gracias por ver el video. Así es amigos, si ya quieren alguna fabricación de un huarto, ya sería para el siguiente año, 2022, este ya lo terminamos en este año, vamos a ver más o menos cuánto va a salir, cuánto tiempo nos vamos a tomar en hacer uno nuevo. El siguiente proyecto de huarto lo queremos hacer con una Ram 2500 de 8 cilindros, 4x4, para que quede chingona, así para que parezca tanque, y ya son poco personalizadas, el diseño que se ve aquí es el que se va a utilizar en otros proyectos, ya a lo mejor jugaríamos con los colores, si ya se lo dejamos a ustedes, elijan el color, y a lo mejor algunas mejoras en cuestión de luces y cositas por el estilo, como llantas, pero ya en cuestión de diseño y todo, este es el que se quedaría como base. Así que amigos, saludos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!